Bueno amigos, brutal mensaje de Marina Esnal a Rocío Carrasco. Como sabéis, el otro día le pilló un poco de sorpresa a Marina Esnal el hecho de que Rocío Carrasco entrase en directo y la tomase un poco con ella y le dijeron una serie de cosas. Os voy a dejar con un vídeo en el cual Marina Esnal, en el canal autonómico de Castilla-La Mancha, le contesta abiertamente, tranquilamente, no conviva la vida, que no tuvo esa réplica que ella quiso, fue un poco forzada y un poco cortada, digamos, que no tuvo todo el tiempo del mundo para poder expresar lo que dijo, ¿no? Las injurias de, bueno, tus datos son falsos, todo lo que has publicado últimamente, en fin, cosas muy injustas, ¿no? Que, bueno, faltará su profesionalidad después de ocho años y, bueno, me ha encantado el Zasca cuando le dice, hombre, a ti no se te puede achacar nada porque realmente tu vida laboral es escasita, ¿no? Al menos que sepamos. Bueno, nada, os dejo con el vídeo y dejad vuestro comentario. Un saludo. ¿Qué te va a importar, Marina, para contestar si quieres a Rocío Carrasco? Yo la quiero contestar, ¿eh? A Rocío Carrasco. Rocío Carrasco. ¿Te ponemos tensión así para que quede usted? No, sí, porque realmente me... Pues vamos a poner tensión ahí fuerte, venga, venga, venga. Rocío Carrasco. El otro día me has llamado. Mentirosa. Me has dicho que todo lo que había publicado en los últimos días era mentira. Has cuestionado mi profesionalidad. Vamos a ver. Y luego, aparte de la indirecta, de que me ha augurado un gran futuro. Evidentemente, con ironía. Señores, interprétenlo como quieran. Yo te quiero decir, Rocío Carrasco, No te atrevas a cuestionar mi profesionalidad después de ocho años con micro en mano, con teléfono, investigando, sacando exclusivas, 24-7 a esta profesión. Me puedo equivocar, como todos. Pero ¿qué profesionalidad te cuestionamos a ti? No podemos cuestionarte nada a nivel profesional. ¡Qué pena! Sabes perfectamente que lo que he publicado en los últimos días y desde hace un año y medio me he podido equivocar en cosas, pero el 90% se ha demostrado que es así. Entiendo que te molesta. Entiendo que la verdad a veces molesta. Y entiendo que no se lleve bien. Pero no intentemos dar la vuelta a las cosas. No intentemos tirar por tierra a las personas porque es muy feo y menos sin dar derecho a réplica. No lo voy a conseguir.